La situación es crítica en muchas partes del sur, ya hablé de Chillán, pero en Maule, en Constitución, está muy complicado, no tienen agua potable, hay algunos sectores sin luz y hubo un derrumbe muy, muy complicado. Mire, esto lo publica 24horas.cl, al menos 11 vehículos arrastrados tras deslizamiento de tierra en Constitución. Fue horrible, nunca había pasado algo así, relató un vecino del sector Quinta Gaete. Al menos 11 vehículos resultaron afectados en Constitución tras un deslizamiento de tierra y derrumbe sucedido a raíz del sistema frontal en el país. De acuerdo a los antecedentes entregados por TVN Red Maule, el hecho sucedió en el sector Quinta Gaete, donde el fenómeno golpeó un edificio habitacional. Los propios residentes contabilizaron al menos 11 las maquinarias que resultaron dañadas y que quedaron incrustadas entre árboles y barro. Cabe señalar que, en paralelo, la ruta que une Constitución con Putú está completamente cortada por un enorme socavado. La situación mantiene a 2.000 personas aisladas quienes están siendo auxiliadas por carabineros. Bueno, eso lo publicó 24horas.cl, pero está saliendo en todos los noticiarios nocturnos el día de hoy. El lunes 21 de agosto son las 9.10 de la noche y hay personas aisladas, hay derrumbes, desplazamiento de tierra, no hay agua potable, no hay luz. Y la gente está desesperada, está diciendo que no están recibiendo ayuda más que los mismos vecinos, como les decía yo, han habido algunas personas de la municipalidad, carabineros siempre presentes. Pero, por favor, por favor, las Fuerzas Armadas están listas para salir a ayudar. Saquen a las Fuerzas Armadas. No sé qué tanto miedo tienen en sacar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sirven para este tipo de situaciones, la gente los aplaude. Saquen a las Fuerzas Armadas y por favor lleven agua potable. Comentaban en las noticias que no hay agua ni siquiera para hacer leche, para las mamaderas. Entonces, por favor, no le tengan miedo a las Fuerzas Armadas. Yo sé que este gobierno rehace a las Fuerzas Armadas, sobre todo la ministra Toa. Pero no sean tosudos y saquen a las Fuerzas Armadas y por favor ayuden a esa gente, así como también en Chillana. Ayúden a la gente que no tiene luz y sobre todo no tiene agua potable y no le han ido a dejar ni siquiera un camión con agua. Está muy complicada la cosa y como les decía, es probable que el día de mañana martes sea peor. Y ojalá eso no ocurra. Pero siempre, carabineros, bomberos ayudando y los militares tienen las herramientas y están listos. Ellos quieren salir a ayudar. Denle las herramientas, denle la autorización para que ellos vayan a ayudar, vayan a entregar agua a la gente que más lo necesita. Saludos.